Música Natillas de leche de coco con chocolate blanco, fruta de la pasión y polvo de galleta. Cogemos el chocolate blanco, le ponemos un poco de zumo de fruta de la pasión y lo ponemos a fundir en un baño mariano. Cogemos la leche de coco, un jengibre cortado en dos trozos gordos para que infusione. Sustituimos en este caso la leche de vaca por la leche de coco. Y lo ponemos a hervir. Cogemos las yemas, el azúcar. Vamos a hacer nuestro polvo de galletas. Cogemos galletas, las metemos en el robot y las trituramos. Hasta que nos queda un polvo liso. Una vez que tenemos el chocolate blanco fundido, con la fruta de la pasión, lo que hacemos es emulsionarlo. No debe quedar dos colores dentro de la emulsión. Si quedasen dos colores sería que no lo hemos fundido bien o que no lo hemos trabajado bien. Debe quedar un único color y una mezcla totalmente homogénea. Esta va a ser la base de nuestras natillas. Una vez que ha hervido la leche de coco junto con la vainilla y el jengibre, lo vertemos directamente sobre las yemas. Las rompemos un poco antes. Lo echamos de una vez rápidamente para que se cocinen las yemas y se escalden. Y lo movemos también rápidamente. Esta operación debe ser hecha sin dilación de tiempo porque si no, las yemas una vez más se cuajan. Y si se cuajasen las yemas encontraríamos grumos, no se quedaría bien densa. Ahora, hecho esto, lo vamos a poner a cocer. Cuando sacamos la espátula y vemos que se quede manchada una película fina sobre la espátula, será ese el momento en el que esté preparada nuestra natilla. Lo que vamos a hacer es emulsionarla en caliente. Una vez que lo tenemos ya totalmente triturado y le hemos roto la estructura del huevo que se había hecho ese espesor, a enfriar. La deberíamos dejar reposar al menos 12 horas. Una vez que tenemos la natilla fría, cortamos la fruta de la pasión. Cogemos la base de chocolate blanco y fruta de la pasión. Le ponemos un poquito en nuestro plato. Poca cantidad. Le vamos a poner unas pepitas de fruta de la pasión que nos va a dar textura y nos va a dar un punto ácido a un postre que es bastante dulce. Y lo vamos a terminar con la crema de natillas, cubriendo todo el conjunto y con el polvo de galletas. La crema de natillas de leche de coco con chocolate blanco, fruta de la pasión y polvo de galletas. Gracias por ver el video.